El jefe del gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, Petro contra Rendón El presidente Gustavo Petro lanzó un contundente mensaje contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, evidenciando la creciente tensión entre ambos líderes. A través de su cuenta, NXPetro afirmó que el jefe de Rendón es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En un claro dardo, así el mandatario antioqueño puso rechazo a un diálogo con el Clan del Golpo, grupo criminal que opera en gran parte de la región. La discordia entre Petro y Rendón se ensató luego de que el gobernador se negara a asistir a una reunión convocada por el gobierno nacional en Barranca Bermeja el pasado 6 de noviembre. La invitación firmada por Álvaro Jiménez, coordinador de la delegación del Ejecutivo para las conversaciones sociofurídicas con el Clan del Golpo, fue dirigida a Rendón como parte de la política de paz total de Petro, que busca la negociación y desmovilización de grupos armados ilegales. Sin embargo, el mandatario de los antioqueños fue tajante en su respuesta, declarando que no no participaría en ningún diálogo con un grupo al que considera el principal causante de la violencia en el norte y nordeste de Antioquia. Ni con el Clan del Golpo, ni con disidencias de las FARC, ni con el ELN, ni con bandidos de ninguna pelambre, hay cosa alguna que conversar, aseguró Rendón, en un tono crítico y desafiante hacia la estrategia de paz del presidente. El trino de Petro En un tono que algunos interpretan como exasperado, Petro sugirió que la negativa de Rendón responde a intereses políticos alineados con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, figura emblemática de la derecha y frecuente crítico de las políticas de paz negociada. La referencia Uribe tiene que ver cuando el expresidente fue responsable de los acuerdos de Santa Fe de Ralito, firmados en 2003 con las Autodefensas Unidas de Colombia a UCEP, un proceso que permitió la desmovilización de los grupos paramilitares bajo cuestionadas condiciones de inmunidad y beneficios judiciales. Con esta mención Petro parece buscar desacreditar la oposición de Rendón al diálogo con el Clan del Golpo, aludiendo a un precedente de negociación con un grupo ilegal que, según el presidente, debería servir como referencia histórica para abordar la violencia actual. En el contexto del gobierno de Uribe, los acuerdos de Santa Fe de Ralito no solo permitieron la desmovilización de las AUC, sino también la consolidación de sus líderes como actores de poder en varias regiones del país, un desenlace que ha sido objeto de duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.